El senador Rafael Moreno Valle y la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia, Mayorga, coincidieron en que la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno es la mejor manera para generar el progreso de México. Lo anterior al realizar una gira de trabajo en la entidad en la que visitaron los municipios de Libres y de Puebla. Inauguraron la Casa del Niño Indígena Reforma Educativa en la localidad de Las Chiapas, en el municipio de Libres, que opera desde hace más de 40 años en beneficio de 50 infantes. A partir de hoy tendrán un espacio digno donde vivir debido a una inversión realizada de 13.7 millones de pesos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!